¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Yo también estoy muy, muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros. Si eres nuevo por primera vez y nunca me habías visto, mi nombre es Estefi Teodela, súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros. Bueno, en el día de hoy podéis cogeros un cafetito, que yo aquí tengo el mío, real, real. No es de postureo, me apetecía un café y sentarme aquí junto con vosotros porque me habéis estado preguntando muchísimo a raíz de todos los vídeos que os he subido de la casa nueva pues que os vaya contando un poquito los avances y demás. Así que como tengo una story time con Ikea, digo pues oye, es el momento de sentarme con un café y contároslo y bueno, a ver, para que me deis vuestra opinión y bueno, todos los avances que va teniendo la casa nueva que sé que os está gustando mucho este tema y me encanta, de verdad, me encanta poder compartir lo poquito que puedo compartir pero me encanta. Así que nada, que me dejo de rodeos y que empiece el vídeo. Bueno, hoy no sé qué le pasa a mi pelo pero está, de verdad os lo digo, tengo el pelo fatal. Yo creo que es de todo el estrés, de todo, de toda, toda mi vida en sí. No sé, me lo noto como muy seco. ¿Tenéis alguna mascarilla casera, alguna mascarilla que conozcáis así buena? Porque es que yo todas las que tengo así de S o S de urgencia, he tirado de ellas pero no sé si mi pelo se acostumbra muy fácil o qué pero me lo noto un poco chungales las cosas como son. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ah, por cierto, mira, bueno, aún me queda colgar el cuadro. Sí, me vas a decir, Steffi, ¿no has tenido tiempo desde la otra semana? Pues no, no he tenido tiempo, de verdad lo digo, me faltan horas en el día porque solamente no es el tema de la casa, sino pues es todo. Es Noah, el trabajo, bueno, 40.000 cosas que hay, cosas de la vida que van surgiendo también entonces se te va acumulando todo y no he tenido tiempo. Por cierto, si sabéis cómo puedo colgar el mural este también dejádmelo en comentarios porque el mural que os he enseñado y que es de Primark no tiene así ningún canchito ni nada y como es así como a cuadros no sé si puedo comprar una de estas pegatinas que son como sistema clavo pero en plan pegatinas para no hacer agujero en la pared dejádmelo en comentarios si tenéis alguna idea, porque hasta a mí la cabeza ya no me da para más y digo, mira, al fin y al cabo se va a quedar ahí y esto vacío y no me gusta porque aquí como que falta algo pero bueno, que avances de la casa pues ¡tachán! pues ya está el decorado yo creo que ha quedado súper, súper bonito no sé qué os parecerá he añadido estas lucecitas que no sé si os acordaréis este cofrecito que por cierto, si me preguntáis es de Primark pero de hace no sé cuántos años porque fue también parte del decorado que tenía a principios, a principios que tenía la pared gris y tal no sé si os acordaréis y luego ya lo quité cuando lo hice en blanco pero bueno, lo he vuelto a poner y tienen así unas lucecitas que también son de Primark que van a pilas y ya está y luego al final puse esto ¿os acordáis? que venía vacío bueno, pues lo llené con las piedrecitas estas de Ikea que había pillado y no sé me parece que queda súper bonito y las plantitas estas las florecillas no sé me gusta mucho la verdad que estoy encantada con el nuevo decorado no sé como que me identifica luego esta plantita las velitas bueno, todo me hago así para que podáis ver un poco y las estanterías también me encantan que son de Ikea creo que ya os lo he dicho 40 veces pero bueno lo vuelvo a repetir por si me preguntáis así que esto va a quedar así luego falta el cuadrito de aquí bueno, el mural este si veo que no se puede poner el mural pues compraré un cuadro o compraré otra cosa ya veré si me lío mucho tema cosas grandes rollo camas, lavadoras y tal ya tengo un vídeo grabado que os lo subiré en nada en breve que os comento todo que me habéis preguntado muchísimo el tema de los colchones de las camas de la lavadora, secadora y demás esto lo contaré en otro vídeo entonces aquí no aquí os voy a contar el tema del sofá de verdad que las que me seguís y los que me seguís por Instagram más o menos los voy contando un poquito por allí que de verdad me tiene loca el tema del sofá me ha llegado hoy justamente hace una semana que me enviaron el sofá he estado esperando durante dos semanas para que me llegase había un poco de demora y demás por el tema de las rebajas sabéis que cuando hay rebajas es como la gente nos volvemos todos locos pillamos todo y es lo que pasa que no hay stock entonces bueno hasta ese momento digo bueno pues no pasa nada yo espero dos semanitas oye no me voy a morir sin sofá no pasa nada total que hoy hace una semana que me ha llegado el sofá y claro yo esperé hasta el día siguiente para montarlo porque ya me había llegado sobre las 5 de la tarde y tal y ya era pues momento que tenía que ir a recoger a nueva del colegio momentos meriendas duchas juegos cenas bueno en fin que digo mira no me voy a poner montarlo ahora porque ya no me daba la cabeza para más y como que no y quería estar con el peque pero al día siguiente sí que me puse a montarlo a ver el tema del montaje por si nunca nunca habéis comprado sofás de Ikea tengo que decir que el tema del montaje es súper fácil yo tenía miedo porque no había pagado el extra que es para montar si pague el transporte que son creo que 46 con algo y muy bien lo que el servicio me parece fatal de verdad os lo digo porque pues eso lo que os decía que todo viene al hilo que cuando empecé a montar el sofá el tema del montaje muy bien las instituciones te lo pone todo y demás empecé pues a enfundar todo el sofá tanto la estructura del sofá como los cojines y demás y sabéis que yo me cogí un sofá con tres plazas más el diván el chaiselon creo que se llama pues monté la estructura de las tres plazas más los cinco cojines que trae las tres plazas hasta ese momento súper bien súper bonito y cuando empecé a montar el chaiselon pues no estaban las fundas del chaiselon no estaban y yo volviéndome loca porque buscándolas por todos y ya me había asustado digo a ver si he tirado la caja a ver si no sé qué bueno total que no que no he tirado las cajas porque las cajas estaban en la entrada de mi casa estaban todas ahí como para tirarse y empecé a rebuscar a rebuscar y no estaban total que llamo a Ikea tengo que decir que el servicio a ver el servicio 50% me ha parecido fatal porque no sé que se te olviden unas cajas a ver qué puede pasar vale no me matéis con eso de que digas Steffi es un error un fallo lo cometemos todos sí pero si estás pagando un servicio tiene que estar y tienen que hacerlo como toca el trabajo porque oye que para eso le pagan a estas personas y tienen que hacer el trabajo como corresponde pues total que llamo a Ikea y atención al cliente de teléfono de Ikea súper bien las cosas como son me evacuaron todas las dudas me llamaron como 400 veces para verificar para corroborar no sé qué no sé cuánto pues sí efectivamente el chico el transportista se había olvidado una de las cajas mías de las bundas en el reparto o sea se la habrá dejado por ahí sí es verdad que ese día tengo que decir que el chico que bueno eran tres chicos que vinieron a traerme las cajas del sofá que bueno eran como seis bultos de estas cajas inmensas sí es verdad que venían con muchas prisas me llamaron por la mañana de que iban a pasar y llegaron a las cinco de la tarde que también que me parece fatal porque por lo menos oye que te digan un horario estipulado porque es que yo he estado desde por la mañana hasta por la tarde en casa así esperando a que llegasen lo tequea oye oiga usted señor que yo tengo cosas que hacer en mi vida no tengo que estar solamente esperándola a usted entonces no sé estaría bien que por lo menos pongan un rango de horario yo que sé de diez a doce o de tres a cuatro y pues ya haces tus cosas y luego ya vienes y esperas pues nada que yo como estaba tan desesperada de que me llegase el sofá yo he estado así con un ancla en mi casa esperando y si es verdad que los vi con muchas prisas y me tiraban las cajas como aquel que no sé no me gustó mucho el tema transportista el tema que los chicos me traían las cajas bueno voy a ver un poco de café con vuestro permiso no me gustó eso pero bueno quitando eso lo importante es que me trajesen las cosas entonces digo muy bien gracias gracias y se marcharon y al día siguiente pues cuando vi que faltaban las fundas pues si la chica me dijo que el transportista se lo había olvidado en el camión que me lo traerían el lunes sin falta a todo esto días anteriores también me habían llamado que las fundas de los reposabrazos no habían llegado de Suecia que no había stock que estaban esperando a que llegasen y que pues todavía no sabían cuándo iban a llegar las fundas de los reposabrazos de ese sofá porque sabéis que IKEA tiene muchísimos modelos de sofá entonces yo claro yo digo pero vamos a ver o sea si vosotros vendéis un artículo o sea que lo vendéis apartes es que no lo entiendo porque si yo vendo una camiseta y un vaquero y tú pagas por ello yo no te voy a mandar primero la camiseta y dentro de dos semanas te voy a mandar el vaquero no sé es que me parece totalmente ilógico yo no lo entiendo la chica evidentemente es una teleoperadora no tiene la culpa pero el servicio este de IKEA me parece un poco regular porque claro a la hora de pagar tú no puedes entonces vale me descontáis lo de los reposabrazos y os lo pago cuando me lo envíéis porque es que si no no tiene sentido o sea para cobrar si que quieren que pagues ahí que vamos que lo puedes financiar pero si lo pagas al contado lo tienes que pagar todo entonces tú das por hecho que cuando te envíen el producto va a llegar íntegro lo que tú has pagado pues no me dijeron que los reposabrazos estaban en Suecia que no sabían cuando iban a enviarlo aquí a España y que tenía que esperar unas dos tres semanas o sea que llevo tres semanas con el maldito sofá de verdad es lo único que me tienen en los nervios el sofá y ahora mismo ahora hoy en día tengo el sofá a medias montado a medias enfundado que se me está ensuciando porque tengo los reposabrazos que claro le he quitado las cajas porque yo quería ver como quedaba toda la estructura el chase long lo tengo montado pensando que lo podría enfundar y está sin enfundarlo porque no tengo las fundas no tengo las fundas y pues nada digo pues si no se puede hacer nada pues esperaré porque es que ya está pagado que voy a hacer pero bueno yo a la chica le he dicho pero bueno yo si hubiese sabido esto desde luego que el sofá no lo hubiese comprado en Ikea os lo digo en serio si estáis por comprar un sofá en Ikea o tenéis miras de comprar un sofá o cualquier otro artículo preguntad muy bien si os lo van a enviar la fecha que os dicen si os lo van a enviar completo con todo lo que toca porque vamos no sé yo llevo tres semanas con el sofá y tengo que esperar dos semanas más para que me lleguen las otras fundas o sea es que es una locura estás casi más de un mes con el sofá en tu casa hay un muerto del asco que se está ensuciando porque la estructura del sofá es de una tela que no sé cómo se llama esa tela pero es blanca y eso se ensucia no sé yo no me puedo sentar o si me siento tengo que tener mucho cuidado para que no se manche o por ejemplo el pequé tengo que tener ahí ten cuidado tal por si tira la leche o lo que sea no sé es un rollo las cosas como son porque mira si tienes las fundas son desenfundables lo metes en el lavador y se acabó pero la estructura te da mucha pena de que se ensucie entonces el tema este es un poco complicado entonces os quería pues hacer una actualización del tema sofá que me he estado preguntando mucho mucho por el sofá a ver es súper bonito os lo enseñé en vídeos anteriores y tengo que decir que luego merecerá la pena la espera y me tumbaré allí a ver una serie una peli en Netflix con un vinito a mi salud por toda la amargura que estoy pasando con el sofá pero bueno eso que os quería dar pues el consejillo ese del día que si estáis por mirar algún artículo así bastante importante en Ikea pues que preguntéis todo porque yo el día ese también lo pregunté pero bueno me dijeron que sí que me llegarían una semana y llevo tres semanas esperando o sea que también queda un poco igual lo que os van a decir con tal de vender evidentemente es su trabajo y ellos pues tienen que hacer eso pero bueno que me parece fatal las cosas como son yo os lo digo mirad que Ikea a mi me encanta sabéis que es una de mis tiendas favoritas de decoración de todo pero la verdad es que no me esperaba esto yo me esperaba pues que sí que si tardase dos semanas no pasa nada pero por lo menos que llegue el producto íntegro poder montarlo y se han sacado pero es que estar esperando a que te llegue un brazo una pierna una cabeza y un ojo es como una agonía constante pero bueno esa es la actualización del sofá de Ikea vale que me lo habéis estado preguntando muchísimo así que quiero que me dejéis en comentarios si habéis tenido alguna experiencia un poco raruna con Ikea porque la verdad es que yo no tenía ni idea yo nunca he comprado un sofá en Ikea entonces no tenía ni idea yo pensaba que era ir es que no sé si también en otras tiendas pasa eso porque claro estuve a puntito a puntito de cogérmelo en Conforama sabéis que en el blog el primer blog que os he hecho creo estaba a punto lo que no había stock tenía que esperar como un mes para que me llegase entonces no lo pillé pero no tengo ni idea si pasa así en todas las tiendas o te lo envían y te llega a todos no sé dejadme en comentarios vuestras experiencias a ver que ha pasado y también dejadme en comentarios si tenéis el mismo sofá que yo que qué tal el sofá porque muchas de vosotras cuando estuve a puntito de cogerme un sofá de polipiel me habéis dicho no Estefi no cojas un sofá de polipiel y yo cuando empecé a ver todos los mensajes digo madre mía vale 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 pues no me lo cojo porque me habéis dicho que el polipiel como que se empieza a estirar se empieza a rajar se hacen grietas tal y es verdad luego lo he pensado y digo tienen razón tienen razón así que muchísimas gracias de verdad que me habéis ayudado me estáis ayudando un montón os lo agradezco de corazón y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo que si es así pues no te olvides de dejar tu súper súper like compartir el vídeo para que llegue a muchas muchas más personas que me sigáis por las redes sociales que la tenéis siempre aquí abajito y también os lo dejaré por aquí y si queréis más vídeos vlogs de que os lleve por aquí por allí tal y cual o de charloteo o así o que os vaya enseñando cositas así de cotilleo pues ya sabéis vuestro súper súper like que yo veo muchos likes y yo os hago más vídeos más vídeos más vídeos así que nada que espero que os haya gustado que os mando como siempre mil besazos y nos vemos en el próximo vídeo chaito ¡Gracias!